hola y bueno llegó el momento ya del sorteo pero lo voy a extender un poquito más porque ya casi casi están los 30 pero quería hacerte recordar que este es el fabuloso regalo que estamos haciendo de esta grandiosa firma baterman sí entonces acá están esperando y por supuesto que vamos a sortear va a ser este de acá sí este de acá es un fabuloso juego de bolígrafo con pluma y ya está listo mira qué belleza y bueno simplemente para que se animen es un premio que cuesta 200 euros es como tener una pluma mont blanc de veras que sí así que bueno suerte para todos y les agradezco muchísimo a todos los que están inscritos y bueno ya tengo nuevos amigos nueva gente que está conociendo mi canal gracias a este is away confíen